Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya duda, lleve yo la fe, donde haya tristeza, alegría, donde haya odio, perdón, porque perdonando es como tú me perdones. El coño de Cristo, Alexander, que Dios se hunda la segunda marcha mundial por la paz y la violencia. Paz, fuerza y alegría.